El Tenapa Por eso vengo a curarme Mesero, tráigame otra De aquí no pienso largarme Arrimense mis mariachis Toquenme la traicionera Para curar las heridas Que me ha dejado la pena De una ingrata traidora Que hace pasar mi condena Por todito Garibaldi Quisiera andarme paseando Con un mariachi a mi lado Y una botella en la mano Para gritarle a la ingrata Que se largó de mi lado El Tenapa es el mejor Un lugar para refugiarme Tomando hasta que amanezca Esta forma de curarme Porque el dolor que yo traigo Ya pronto quiere matarme Arrimense mis mariachis Arrimense mis mariachis Toquenme la traicionera Para curar las heridas Que me ha dejado la pena De una ingrata traidora Que hace pasar mi condena Que hace pasar mi condena Mi lado En mi lado Gracias.